La Iglesia de Nueva Andalucía Bueno, nos encontramos en la Iglesia de Nueva Andalucía, la Campana, aquí en la Casa de Hermandad, donde va a salir ahora, pues como todos los años, y es tradición en este Domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Nazaret, y que, bueno, vemos a los niños vestidos de hebreo con sus palmas, como es la tradición, que salían las palmas para recibir a Jesús, y, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla ya el comienzo de Semana Santa, que como todo el mundo sabe, es el primer domingo después de la Cuaresma. Bueno, pues estamos en plena Semana Santa, ya en Malacan salieron muchas procesiones, y aquí quedan muchas todavía por salir, esperamos que el tiempo acompañe, por lo menos dos días, y hoy es un día espléndido. Bueno, pues a todos ustedes, feliz Semana Santa. Hola, Juan don Cristóbal Garri, también se da cita aquí en esta procesión que va a salir ahora, que es real, con niños, y con el burrito y todo, que está todo preparado como todos los años, y te veo también con la palma en la sala, Juan Cristóbal. Bueno, pues me la ha puesto la alcaldesa esta mañana, o sea que encantado. Aquí venimos pues por apoyar las tradiciones del pueblo, ¿no? La gente aquí se vuelca en la calle, es una tradición muy bonita, con animales vivos, o sea que estamos encantados, acompañando aquí a todo el mundo y disfrutando de estos días, sobre todo el día tan fantástico que está haciendo. Esperemos que dure toda la Semana Santa así, y esta hermandad tenemos que estar con ella, porque saca todos los tronos y todos los pasos de aquí de Nueva Andalucía, con lo cual, estando con ellos desde temprano, y apoyándolos en todo lo que necesiten para que perduren las tradiciones. Y darle las gracias a la hermandad, a todos sus miembros, por hacer que esto siga siendo un año tras año un referente aquí en Nueva Andalucía, ¿no? Gracias a vosotros. ¡Feliz Domingo de Ramos! Igualmente, igualmente. Ángel, buenos días. Bueno, feliz Domingo de Ramos. Igualmente. Celebrando aquí en Nueva Andalucía, ¿no? En Nueva Andalucía. La primera de las procesiones que vamos a tener en nuestro término municipal, sabéis que esta es además con la particularidad de que tenemos, ya lo veis, de manera viviente se celebra y, por lo tanto, bueno, pues acompañando a todo este trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo para que salga, pues es un Domingo de Ramos radiante y estupendo. La verdad es que hay muchas más santas por delante, San Pedro, Marbella, también todo preparado para... Todo preparado. Hoy es un día donde nos vamos a triplicar, porque ahora estamos aquí, después iremos a estar en San Pedro, donde también haré la procesión, y esta tarde estaremos acompañando a la pollínica en Marbella. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, igualmente. Creo que queríamos primero felicitarlo por el Domingo de Pasión también, Domingo de Ramos, Domingo de Pasión, porque es el día que se lee, ¿no? También. Sí, se lee la pasión. Este año San Lucas. San Lucas es la pasión, pero es el inicio ya del recorrido de todo lo que significa la pasión salvadora, porque Cristo no fue a la cruz, no es la que nos redime la cruz, sino el amor que puso Él en la cruz. Eso es lo que tenemos siempre que ver en nuestra fe. Algunos dicen que es una religión dolorista, de sangre, no. Es una religión de amor, porque lo que nos salva es el amor que puso Cristo en la cruz, no la cruz sola. Hay que referir a hacer, mencionar a los niños que están vestidos de hebreo. Los niños disfrutan mucho y los mayores también disfrutamos mucho, porque es el único sitio donde se celebra la procesión con elementos reales, con un pollido y con un niño subido en nombre de Jesús, significando a Jesús. Aquí lo repartimos, aquí lo sorteamos entre los niños de primera comunión y al que le toque, pues le toca. Este año le ha tocado a un chico muy despierto, además muy serio, y que es el que va a hacer de Jesús en la procesión. Hay gente que se pregunta que de dónde vienen las palmas y el olivo, ¿no? Entonces me gustaría... Sí, bueno, el olivo viene de por aquí, porque tenemos muchos por aquí cerca, ¿no? El olivo es una planta nuestra. Pero las palmas son de Alicante, de Elche, que es donde suele haber... Pues las cofradías los pide, los encarga, los paga si puede, y después aquí las distribuye. Pero se ha bendecido, ¿la ha bendecido? No, se bendicen ahora, se bendicen ahora después, antes de la... Se hace una procesión, y después yo salgo a recibir la procesión ahí abajo en la escalinata, y subimos todos al altar, y cuando estamos en el altar, todo el mundo levanta sus palmas y sus ramos, y desde allí se bendicen. Pero realmente eso lo guarda todo el año, ¿verdad? Todo el año, porque es que es el signo, cuando se tiene el olivo y las palmas en la casa, es el signo de que va a haber en la casa paz y presencia de Cristo. Bueno, lo llevaremos. Con todo gusto. Muchas gracias. A ustedes, gracias, gracias. Manolo García, lo vemos que lleva también la vara de... Bueno, el báculo, el báculo. Bueno, sí, este año, pues, por ser pregonero o no, pues, me ha invitado a la cofradía, pues yo tengo que aceptar, y bueno, a disfrutar este domingo de ramos espléndido, que nos están regalando el día, y en primer lugar, desearle a todos los vecinos y vecinas, de Nueva Andalucía en especial, pero a todos los que nos ven a través de vuestras imágenes, un feliz domingo de ramos y que tengan una buena Semana Santa. Y bueno, y como decíamos, pues este año a vivir una Semana Santa, una más, pero este año especial. Bueno, tengo que decir que felicitarte por tu bregón, que ha sido maravilloso, con esta banda de música también, que ha ido acompañando cada momento, cada vez que te hemos escuchado. La verdad es que nos ha gustado, porque además ha sido un bregón que ha documentado también con los pasos, con todo lo que iba a ver en Semana Santa. Sí, bueno, agradecerle, ya se lo agradecí, pero la agrupación musical de Marbella siempre dispuesta a colaborar con esta cofradía, y la verdad es que la acústica de la iglesia es única para escuchar a la banda, y bueno, como bien decía, es un bregón recorriendo la Semana Santa de Nueva Andalucía y desde dentro, como la vivo yo desde muy pequeñito. Bueno, yo contento de que le haya gustado a la gente. Gracias, feliz Domingo de Ramos, Domingo de Pasión. Igualmente. Bueno, los organizadores tienen una misión de verdad casi, 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 de ver ejemplar, porque no para, llevan todo el tiempo trabajando, y yo quiero también hacer mención a estas personas que estáis aquí, para que todo salga perfecto, para que disfrutemos de este día, y recordemos y sigamos las tradiciones, y es un árbol que tú haces. Pues muchísimas gracias, feliz Domingo de Ramos, pues ya nos veis aquí a puntito ya de dar el inicio de salida, es una procesión muy bonita, es la primera, además, que salimos en Marbella con pollina viviente, con la participación de los niños de la catequesis, nerviosos, vestidos que están guapísimos, con sus palmas, y muy contentos, y aquí con la ofrenda solar, que nos ha traído nuestra excelentísima alcaldesa para ofrecer en esta procesión, y nada, muy contentos, y estamos a punto, los monaguillos, la presidencia, la banda maravillosa que viene del Burgo, que además también hay muchos componentes infantiles, tienen parte de batallón infantil, cosa que le viene hoy muy propia, y muy contentos. Y desde ellas, en un repaso de lo que va a ser esta Semana Santa, los pasos, recordamos a los telespectadores. Pues sí, pues estupendo, gracias, muchísimas gracias. Pues hoy Domingo, es de 11 y cuarto a una, que a la una se celebra remisa, es la procesión de Domingo de Ramos, celebraremos el miércoles la procesión, que saldrá a las 8 de la tarde, el viernes por la tarde celebramos el Vía Crucis, que también son altares por las calles, y el Domingo de Resurrección, el pequeño traslado del Resucitado, que lo portan mujeres. Es verdad, que habás jóvenes, chicas jóvenes, que es una preciosidad, no lo perdáis. Muchas gracias, y feliz Domingo. Muchísimas gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, Ana Julia, que está preciosa, vestida de hebrea, y qué tal, bueno, estás aquí con el burrito, ¿no?, que es la entrada de Jesús. ¿De Jerusalén? Sí. Y cuéntame, ¿cómo te sientes así, vestida? ¿Cómo viven estas tradiciones? ¿Te gusta? Sí, muy divertida, pero... El burrito tiene nombre también, ¿no? Sí, Arturo se llama. Arturo se llama, mira, le va a ganar de comer zanahoria, Arturo. Bueno, pues, muchas gracias, y que disfrute de este Domingo de Ramona, Julia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mari! ¡A quais! ¡Ha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!